Ya ellos están detenidos y están esperándolos en las próximas horas que nos entreguen la solicitud de la medicina. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Nosotros esperamos de medida de cohesión un año y ocho meses porque el caso es complejo. ¿Qué te ha referido a que me ha llegado intacto en ese sentido? No, la autopsia refleja todo lo contrario, que el imputado tenía golpe contuso en el área cervical que le produjeron la muerte. Piden un año y ocho meses de prisión preventiva para los policías implicados en el caso del barbero de Cienfuegos. Bienvenidos a su canal de noticias a Cienfuego a Fuego.net con las mejores informaciones. En la mañana de hoy, la representante legal del fallecido barbero de Cienfuegos, Richard Rafael Weiss, dejó claro a los medios de la prensa que estos solicitarán un año y ocho meses de prisión contra los agentes involucrados en el deceso del joven, ya que el caso está siendo declarado como un caso complejo. También pidió a las autoridades que se sometan ante la justicia todas las personas que estuvieron involucradas en cada departamento por donde se procesó el apresamiento del joven. No se ha depositado la solicitud de la medida porque todavía estamos bajo investigación. Todavía no está preparado el documento para conocerse en el deceso. Ok. Y vemos que también se ha reunido el fiscal con los familiares y ustedes también como representante legal. Sí. Estamos reunidos porque le están dando un seguimiento al proceso. Ok. ¿Ha habido alguna situación? No. Todavía no ha habido situaciones. Las situaciones estaban antes de que ellos no estaban detenidos. Y esa era la preocupación de nosotros. Pero en virtud de que el Ministerio Público le ha dado un seguimiento, ya ellos están detenidos y están esperando en las próximas horas que nos entreguen la solicitud de la medida. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Nosotros esperamos de medida de cohesión un año y ocho meses porque el caso es complejo. Ok. Creo que toda la persona que Grisha pasó por el lado tiene que ser sometida. Por todos los departamentos que él pasó. Porque hubieron departamentos que, por ejemplo, cuando lo llevaron de Cienfuegos a la base, la fiscalía no le hizo la evaluación. La evaluación apareció después que el truilderno que le causó el trauma. Ok. Entonces ustedes piden que todo el que tuvo que ver con el involucrado que se ha investigado. Que se ha investigado hasta las últimas consecuencias. Ok. ¿Su nombre? Ana Valls. Ok. Gracias. Ok. Por su parte, el fiscal de la ciudad de Santiago Osvaldo Bonilla afirmó que según el Ministerio Público, el Valvero murió tras la golpiza recibida por los agentes policiales a que le detuvieron. Salud, buenas tardes. Ciertamente es así. Tras el arresto del capitán Aquino, encargado de la Dirección de Investigación Criminal del Cienfuegos, así como el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el sargento de la Policía Nacional, Vladimir Jerez, a quienes el Ministerio Público acusa de la muerte a golpe de Richard Valls, el peluquero. Vamos a conversar ahora, en ese sentido, con el magistrado Osvaldo Bonilla. Yo le dije que estábamos trabajando. Recuerdo que en la primera semana, cuando se presentó el plan de Semana Santa, en una declaración que tuve con ustedes, se lo dije, que el Ministerio Público estaba realizando interrogatorios para llegar a la conclusión en esta primera etapa que ha llegado. Y a partir de que recibimos la autosia del INACIP la semana pasada, entonces, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, se tomó la decisión de presentar la medida de coerción en el día de hoy. Y si yo quiero, al final del día vamos a presentar la medida contra tres policías imputados de golpe que produjeron la muerte, de homicidio, y imputados de robo, porque los testigos han narrado de manera categórica que el imputado tenía un dinero que fue sustraído al momento del arresto. ¿Sustraído por quién? Por los imputados que son parte de la medida de coerción que el Ministerio Público está presentando. ¿Qué era la referida de que habían llegado intactos en ese sentido? No, la autosia refleja todo lo contrario, que el imputado tenía golpe contuso en el área cervical que le produjeron la muerte. ¿No ha entrado en el caso del director de la policía que se ha hablado de alimento que ha entregado en buena cantidad? Sí, eso es mismo lo que he dicho, que la autosia emitida por el NACI refleja todo lo contrario, estableciendo que aparte de los rasguños que él tenía visibles, tenía un golpe contuso en el área cervical que evidentemente le produjo la muerte. ¿Y lo que tiene la policía, que supuestamente es un fiscal, avaló de que estaba sano y salvo la víctima? Bueno, el fiscal recibe el detenido, pero quien hace la evaluación en algún momento principal es el NACI o en primario, pero ya cuando el imputado se agrava en la carcelita preventiva, es que nos damos cuenta que tiene un golpe que le produjo la muerte por necesidad posteriormente. ¿Qué estará solicitando el Ministerio Público? Ya estará pidiendo prisión preventiva, declaratoria de casos complejos, porque seguiremos trabajando el caso en lo adelante para determinar si pueden haber otras características que nos pueden llegar a descubrir toda la verdad. Amitrado, decía en el caso, en este caso que se suma a otro de persona que se tuvo detenida y después resulta muerto, la sociedad se ha preguntado realmente en el caso de Santiago, ¿por qué tanto tiempo, casi a más de un mes? Pues, el tema es, yo creo que el hecho de que el Ministerio Público se haya tomado su tiempo para tomar la decisión indica que ha sido una investigación sopesada, que hemos contado con toda la pericia técnica para no tomar una decisión a priori, porque yo creo que siempre un procesamiento de este tipo va a generar inquietudes y nosotros tenemos como Ministerio Público que estar lo suficientemente seguro de la decisión que vayamos a tomar. ¿Hay más? ¿Estos son los únicos publicados? Hasta ahora esa es la decisión del Ministerio Público. ¿La policía está haciendo un principio? ¿Por qué ha sido detenido por porta de arma de policía? ¿Esta arma está con el objetivo? Todo lo que adorna este proceso, el Ministerio Público lo presentará en la medida de coerción. Lo único que nosotros, y finalmente quiero decirle, que el Ministerio Público de ninguna manera en los casos normales, en los casos que involucren a alguna autoridad, no va a permitir abuso. Hoy tenemos el caso Juan Coma. ¿Quiénes le están revisando la medida de coerción? Bueno, es parte de la información con relación al tema del joven Richard Valls, que de una u otra forma es un caso que ha generado mucha atención en ese sentido. Vamos entonces a seguir dando seguimiento. Ya hay que destacar la mura en ese sentido que los encartados en este caso se encuentran en la carcelita del Palacio de Justicia de esta ciudad de Santiago. Ya como planteaba el magistrado, se le conocería medida de coerción. Ahí está el caso, manifestaba en ese sentido el Ministerio Público de que los miembros de la uniformada, según su acusación, incurrieron en los delitos de asociación de malhechores, homicidios, así como robo. Vamos a escuchar, vamos más adelante entonces a dar seguimiento a todo este importante caso que de una u otra forma ha repercutido en la sociedad dominicana. Más adelante conversaremos también con los familiares de Richard Valls, otro caso que se suma a hechos similares como a otros ciudadanos que han muerto a manos de agentes policiales en medio de detención. De esta forma, retornamos con usted allá. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de todo lo que está trascendiendo con este caso en la ciudad de Santiago? No se vayan sin dejar su opinión porque es muy importante para todos nosotros. Y recuerda, si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!